hola amigos de nuevo te habla Orlando Ari Morales siguiendo con esta serie de vídeos de configuración de tu plataforma 2 para poder que estés listo para que puedas empezar a hacer tus inversiones en opciones en tu plataforma demo y empieces a hacer tus números bueno en los vídeos anteriores o el vídeo anterior les explicaba cómo abrir ventanas sincronizar las ventanas y colocarle las temporalidades entonces un minuto aquí la puedo colocar a cinco minutos y esta diaria bueno vamos a abrir esta diaria abramos primero más bien esta de cinco minutos máximis y mola algo que se me pasaban en los vídeos anteriores es que además de yo poder haber cargado los estudios que son el simple móvil habrá 75 el volumen y el rc y 14 yo también puedo grabar lo que son lo que hacía en esta configuración de chat recuerden que el eje y yo le quitaba los precios que está aquí en precio si lo deshabilite también le coloque el área expansión que 10 que es 10 y en price axis le colocaba también 10 que era para el movimiento me aquí va moviendo el gráfico las velas no se me desaparecieran sino que me quedaran allí visibles y las el horario extendido entonces esto yo también lo puedo grabar como lo puedo grabar entonces me vengo aquí a style le digo salvar estilo y le puedo colocar un nombre si un nombre cualquiera entonces le coloquemos de config config inicial le digo salvar bueno entonces ya grabé lo que estaba haciendo en mi char ahora lo voy a trasladar a mi temporalidad de un día entonces voy a maximizar un día simplemente lo que hago es ir a style le digo cargar y le digo configuración inicial entonces mire que allí ya quedó cargado que si yo muevo mi gráfico si o si yo lo amplio aquí y lo voy a mover entonces mire que se me mueven las velas si sin necesidad de yo utilizar el pan que es la manito si si yo lo muevo automáticamente bueno aquí también vamos a cargar la la que es studies mire que inmediatamente queda cargado ya queda todo automáticamente y queda amarrado bueno ahorita lo que vamos a hacer es trazar mis líneas en las diferentes temporalidades entonces yo para mis temporalidades en esta última si la voy a cambiar a un año de las diarias a un año voy a ingresar entonces lo maximizo y como se trazan las líneas pues miro esas líneas las puedo trazar no son líneas exactas sino que son zonas o sea que por allí o muy cercano me pasan las velas entonces yo lo que me voy a es a drawings y aquí me dice trend line pero el trend line si yo lo voy a colocar entonces mire si cojo un punto entonces él se me fija en un punto pero no me hace la línea horizontal totalmente entonces lo que vamos a hacer allí es draw y en price level entonces price level aquí es muy aproximado en este bajo que ha tenido spike entonces lo ubico listo ahí tengo mi primera línea por aquí yo tengo el máximo el alto máximo entonces también lo ubico entonces tengo mi línea horizontal bueno por acá tengo otras líneas mire que él me toca en varios puntos entonces me toca acá me toca dos veces me toca tres veces por aquí ya rompió no pero eso me indica que es una resistencia fuerte por aquí también tengo otra entonces yo le puedo dar dos veces por acá tengo otra por acá tengo otras tengo otras recuerden que son zonas son como las más representativas bueno entonces ahí ya tengo en mis velas diarias ellas se me deben ver reflejadas en cinco minutos vamos a ver si lo estoy haciendo bien le doy click sobre el gráfico maximizar entonces vamos a ver qué pasa por aquí si yo me desplazo si yo hago aquí por acá ya empiezo a ver una línea si yo me empiezo a desplazar con mi mano si yo me empiezo a desplazar con mi mano el máximo del día ahora vamos a trazar las líneas de las de 15 minutos entonces acá yo tengo un máximo también perdón tenía que coger price level entonces ahí trazo mi línea por aquí es otra zona porque me toca acá esta cola y estas colas de acá por aquí tengo otra línea que es fuerte por acá tengo un alto del día por acá es otra línea que es fuerte esta también porque me toca aquí y me toca acá ¿por qué las señalo? porque ahí son resistencias en este caso si esta vela me bajara acá a 2.1739 y me tocara como ya ha tocado dos puntos anteriores que es el en este día me toca aquí y me toca acá y si él llega a bajar entonces posiblemente sería una resistencia fuerte me rebotaría además de eso que tiene el pivote también cercano ¿si? entonces allí se me convertiría en soporte en la parte superior se me convertiría en una resistencia de techo entonces son por eso es importante señalar las líneas bueno aquí ya lo hicimos en temporalidad de 15 minutos lo podemos hacer en 5 minutos entonces mire que las de 15 minutos se me ven reflejadas la es level entonces por aquí en esta parte sería me toca 1 me toca 2 me toca 3 me toca 4 por eso sería una resistencia importante lo mismo esta me toca 1 2 por aquí 3 4 bueno y ahora me voy a temporalidad de un minuto recuerden que lo que yo hago aquí se me ha reflejado en las otras gráficas esta sería una por acá tengo otras me toca 1 2 me toca 3 me toca 4 aquí en la verde tengo un soporte bueno yo podría a mi gusto podría señalar otras me salgo de aquí coloco mi temporalidad no necesariamente tiene que ser esta organización si ustedes pueden colocar de 5 minutos acá de 1 minuto acá y la de diarias quitarla yo por ejemplo si no la quiero ver entonces la suprimo si eso en cuanto a a la marcación de líneas en las diferentes temporalidades entonces nos vemos en el próximo video y comparte para que otras personas se beneficien de la información nos vemos amigos